Música Bien pues, nada, me llamo Mercedes González, soy modista desde que tenía 18 o 20 años, esto me viene por supuesto de mi madre, esto es una herencia como otra cualquiera, en la profesión yo creo que eso se lleva a cabo, se lleva a raíz de la persona a quien te la ha inculcado, y yo no es que ella me lo quisiera inculcar, es que a mí me gusta, ya está, y esto es así, de hecho yo, mi madre me obligó a estudiar una carrera, estudié la carrera de magisterio, cuando salí digo, ya la he estudiado, tú querías que la estudiara, ya la tengo, pues ahora, a hacer a coser, que es lo que me gusta, que eso es una cosa que yo lo llevo ya y ya está, y eso se va a quedar conmigo toda la vida, de hecho ahora doy algunas clases, enseño a la gente a coser, que hay muchísima falta de personas que sepan coser, porque esto es una profesión que ya es que se está pasando, y lo mismo que un fontanero o un carpintero va a terminar por no existir, y es una pena porque es que todo le hace falta, coger un bajo de un pantalón, meterle a una cintura, estrechar un vestido, es que son cosas usuales que la gente lo tiene que saber, y que no lo saben, que no saben ni coser un botón, si es que me traen gente para coser un botón, y da pena porque es que es una cosa tan sumamente fácil, y hay mucha gente que necesita aprender ese pego, aunque sea un pego para nosotros, para ello es un mundo, y además, ¿qué me gusta? Esta profesión, como no te gusta, es horrible, porque se echa muchísimas horas y no está pagando, ahora, si te gusta y le pones amor, porque es que ya no es amor, es que cada pego que hago o cada vestido que hago, es que dices, qué bonito, es que va a quedar bonito, es que queda bonito, y además la gente, pues claro, cuando sabes cosas es que le asesoras y le dices, esto no te pega, porque tiene un cuerpo así o tiene un cuerpo asado, pero es que verdaderamente esto te va a pegar y va a ir a gusto, y sabes llevarlo, que es muy importante saber llevar la ropa, incluso ponerte un chal, es que no se falta más, simplemente ponerte un chal, si te lo sabes poner bien, vas bien, como no te lo sepas poner, va fatal, que cosas sencillas, que las ves que crees que son usuales y que van, hay gente con muchísima falta de asesoramiento, y que tú lo consideras un pego y no lo, y todo el mundo me lo dice, es que era igual que tu madre, cosas que tocas, las conviertes en una cosa, yo que sé, hasta, y a lo mejor un pego, a mí me han llegado de cismodictos que he trabajado con ellos, de coger la tela y ponerla, porque a lo mejor no han sabido que te digo yo, pues como poner la tela, y a lo mejor cualquier pego, la he puesto y me ha dicho, ay déjala ahí, déjala ahí, que ahora voy yo a poner no sé qué, no sé cuánto, que como la has cogido me gusta, y a un pego, yo lo considero, pero es que muchas veces hay que tener visión, y en este caso, pues eso, te lo digo, que el 80% yo creo que es innato, eso no me ha costado trabajo ninguno, el resto es la técnica, claro, y los años, esto no es una carrera, que en cuatro años lo tienes terminado, no, tú cada día aprendes más, y cada porrazo que te pega, te levanta, y vuelve otra vez, y ya tienes una experiencia, de años, y años, y años, y esto, tú llegas las chicas jóvenes, y antiguamente existían los aprendices, y eso se tiraban limpiando, y los talleres, y yendo a por botones, y a por hilos, toda la vida, ahora no, ahora eso no existe, y es una pena, porque ahí es donde aprendían, ahí es donde se aprenden, trabajando, a ver quién me podía dar solución, para yo poder abrir mi taller, y ayudar a la gente, y entonces ya las mismas vecinas les dije, oye venís para acá, porque para esto no hace falta saber cosas, por lo menos me ayudáis a poner al final, y a raíz de ahí, salió todo, y ya estuve, todo el rato, hasta que se acabó la pandemia, y luego ya sí, claro.